¿Qué peleas contra este mexicano? No, creo que aprendí en experiencia, ya que en el primer round, como se vio, lo tiré con un gancho al cuerpo y entonces creo que, como decimos en buen español, me engolociné, me cargué, me recosté mucho a esa mano y me olvidé de la otra mano, me faltó trabajar la mano de atrás. Creo que son pequeñezas que hay que pulir en el gimnasio, pero nada, me sentí bien cómodo físicamente y nada, de nuevo a trabajar en el gimnasio las cosas que no salieron hoy. Me faltó la combinación, creo que esa fue la moral y la conclusión, debo combinar más. Cuando le da daño a mi oponente, me encapriché en darle con el golpe que le hizo daño y ese, como goceador de experiencia, se dio la tarea de sobrevivir y defenderme ese golpe.